El Zócalo de la Ciudad de México albergará la ópera monumental Mote Cusoma II, los días 7 y 8 de noviembre, conmemorando los 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. El proyecto es dirigido por el veterano dramaturgo José Luis Cruz, quien trabaja desde hace varios años junto con otros artistas, como el músico Samuel Maines Champion y la coreógrafa Norma Yolanda López, para darle forma a una versión libérrima de la ópera de Vivaldi Mote Cusoma. El director reconoce la importancia de llevar a cabo un montaje de esta naturaleza en un recinto tan simbólico como el Zócalo de la Ciudad de México. Imagínate qué oportunidad para representar una obra de esta magnitud, que es Mote Cusoma II, en un lugar donde históricamente sucedió. Fuimos trabajando conceptualmente todas las ideas hasta llegar a la definición de hacer una, esta versión, pero a nivel popular, es decir, la ópera, le devolvemos el contexto original que la ópera se hacía en un contexto popular, ¿no? La ópera no es lo que sucede ahora, que es un espectáculo, digamos, más bien elitista, ¿no? La ópera no nace así, la ópera nace fundamentalmente en el teatro de Boulevard, en el teatro, en los teatros populares y ahí se dan los grandes encuentros operáticos. Mozart y Vivaldi hacen este tipo de experimentos teatrales donde se mezclan todos los lenguajes, la música, el teatro, la danza, el movimiento, etcétera, las artes plásticas, justamente en estos teatros populares. Aunque admite ignorar las razones concretas que motivaron a un autor icónico como Vivaldi a escribir una historia desarrollada en el México antiguo, sí reconoce que en los ayeres del siglo XVIII había una enorme curiosidad por saber qué estaba pasando en este lado del mundo. Había una enorme pasión por descubrir en un tema como este, pues es fascinante, como un gran emperador, un gran tlatoani como Moctezuma, pierde todo y se pierde toda una civilización. La ópera de Vivaldi es una versión eurocentrista del asunto, porque en ella el héroe es Cortés, presentando una deformación de toda la historia. Probablemente no tenían todos los elementos a la mano. Cruz considera que tanto Hernán Cortés como Moctezuma son personajes complejos. Originalmente esa ópera, la de Vivaldi, pues el héroe es cortés y hay una deformación de toda la historia, porque además probablemente no tenían todos los elementos a la mano. Entonces, con una revisión histórica, antropológica, le damos un contenido desde este lado del mundo, es decir, desde la cosmogonía náhuatl. Es decir, estamos revisando y le estamos dando voz a los vencidos. Todos los artistas que intervienen en Moctezuma II, desde creadores plásticos hasta vestuaristas, parten de una integración para utilizar materiales mexicanos de la época azteca. La elaboración de Moctezuma II involucró un proceso de documentación exhaustivo sustentado en los más grandes investigadores. Ya no vemos a Moctezuma como el cobarde que no defendió el país, el México, que no existía México. Era el imperio azteca, el imperio mexica, y a Cortés como el villano. Son personajes muy complejos, históricos, y hay que verlos con otra visión, una visión mucho más elaborada. Y es lo que intenta esta versión, de ver gentes, personajes históricos de carne y hueso. ¡Suscríbete al canal!